Hola, ¿qué tal los gorritos de invierno? Cuando hace mucho frío y aparte de calientita te ves muy fashion. Miren aquí ella con una bufanda, un... Este pues es un cardigan, se ve que está bastante calientito. Miren el gorro, lentes y guau, uñas negras. ¿Qué les va? Oye en ruso, labial, el gorro, la bufanda rosa. ¡Qué padre, ¿no? Guau. ¡Miren estos! Ay, esto me lleva mucho la atención. No he comprado, hasta ahorita no he comprado ninguno, pero... ¿Qué tal? ¿Ustedes se los pondrían así? ¿Sí? Como orejitas. Miren los ojos, guau, el maquillaje muy... ¡Las pestañas! Miren, las de arriba, ok, pero las de abajo, como que siempre las tenemos más chiquitas, ¿no? Pero miren nada más, las pestañitas, guau. Bueno, pero estamos hablando de gorritos y ella está completamente a la moda. Porque sí he visto muchos gorritos de esos. Pero bueno, miren aquí. Es también como orejitas, pero de diferentes, ¿no? Como de gatita. Aquella era como de osita, esta era de gatita. En tono gris. Suéter. Y el gorrito gris. ¿Qué tal? El bench, el cafecito. Guau. El pompón este que va acá está bastante grande, ¿no creen? Pero bueno, se ve, se ve muy padre. Y luego pues ella trae el cabello rubio, el maquillaje tono nude. Se ve muy bonito, muy combinado. ¿Qué tal cuando andas como de color claro? Pero el gorro es color quinto. Mira, miren, el pompón de otro color. Pero ahí se ve que es bien calientito, ¿no? Y vaya que sí te calientan mucho la cabeza los gorritos. Aparte de que uno se ve, pues, se ve muy bien, ¿no? Con los gorritos. A ver, este tiene como botones. Otro botones, que obviamente es puro adorno, porque pues hay botones para qué. Pero pues es el adorno que viene con el gorrito. Ay, miren qué padre. Así como de dos colores. Y color así neón. Qué padre. Ay, es que hay de tantos diferentes gorritos. De tantos. Miren, el labial bien, un rosa bien bajito. Ay, es que foco no se ven así como muy tiernos. La verdad que sí. Miren, con un saco de cuadritos. Y el gorro de orejitas. Ay, miren este. Qué padre. Ella como que fue a tomarse un café o un chocolate caliente. Miren su bolsa, qué linda. Sus pantalones negros, blusa negra. ¿Este qué es? Pues, no es suéter. Es como un chaleco, ¿no? Un montón de pulseras, relojes. El gorro. Miren el labial, qué bonito. Un rosa, un rosa bonito. El gorro guindo. Combina con la bufanda y el suéter azul marino. ¿Qué tal? Miren qué lindo color. Este tiene varios colorcitos. Como verde azul, ¿no? El cabello, bien. Bien claro. Ropa clara. Y bueno, aquí como de varios tonos. Vean. Los gorritos. Miren ese también, así como de tono. De tono como. Como de dos colores. Como degradado. Se ve padrísimo. Con un saco gris. Miren los lentes azules. ¡Guau! El. El gorro gris. Está listo. Para que se lo ponga. Porque ya tiene hasta la bolsa lista. Miren nada más. ¿Cuál se pondría? El guindo. Este como. Verdecito. Beige. Son beige. Un beige más. Ah, no. Este es blanco. Beige. Gris. Rosa. Pero bien bajito y negro. Pero los pompones y todos son iguales. Nada más el. El gorrito. Este que cambia. El color. ¿Qué tal? Fíjense que este estilo no lo había visto. Pero que padre que existan diferentes. Como orejitas y eso. En los. Miren que padrísimo maquillaje. En los gorritos. Luego, luego se ve que son bien calientitos. Calientitos. Y luego si lo combinas con la bufanda. Pues guau. Bien bonitos. Miren este. Combina con esto el suéter. Pueden ver. Si hay mucha diferencia si te lo pones o no. Cuando hace mucho frío. Sientes tu cabeza calientita. Y luego. Combina bien bonito con tu ropa. Pues ay. Guau. Las uñas guindas. Rojas. No, son como más guindas, ¿no? Miren esto también de colores. Guau. Miren el delineado. Miren que padre. Goro y bufanda igual. Suéter negro. Miren aquí. El gorro negro. Y el suéter gris. Es un maquillaje muy bonito. El gorro. Ay. Miren el pepito. Qué bonito. Tenis. Jeans. Un suéter así como. Colgado. Una compañía preciosa. Y miren el gorro. Blanco con el pompón. Que es como igual que el cabello. Miren todas las hojas. Del otoño. Espero que les gusten mucho estos gorritos. Tanto como a mí me gustan. ¿A poco no están divididos? Divididos. Tanto como a mí me gustan los gorritos.